Hola gente, en este lugar acá es donde yo suelo venir a pescar, a sacar peces para la pecera, el estanque y ahora está insoportable el calor, 35, 36 grados está, y la humedad no ayuda mucho voy a sacar algunos peces y después les muestro como lo que saqué allá a lo lejos se ven unos patos no sé si se alcanzan a ver, allá dejo, no creo que se vea hay un caballo también por acá cerca y este es el lugar acá atrás está bastante quieto ahora les muestro lo que saqué esto tiene que ver, sacando entre las plantas, di con la guardería de un ciclido ahí están todas sus crías, que no se focó esto carabador carajo ahí están todas sus crías, y acá está uno de los padres vamos a soltarlo de vuelta donde pase la red que calor ahora después les muestro bueno vamos a soltar vamos a ver que sacamos este es un charasidio y un rachobi, mariposita chiquito todavía chiquito todavía qué más hay quiero que vean no es que son ahí saltó uno un taradira un taradira 35 grados la sombra, una hermosura este es el rapinu kieji muy lindos tengo cuatro en mi pecera las hembras generalmente son un poquito más grandes que los machos así que esta probablemente sea una hembra los machos son un poquito más chicos y acá está el que quiero que vean no se deja agarrar acá está una guitarrita un banjo que no se foco esto ahí está un pez guitarrita o banjo como se le suele decir hace dos años atrás acá no había de esto después de las grandes lluvias empezó a aparecer acá en las alcantarillas en todos lados son bastante feos pero interesantes capaz lleve para incorporar la pecera a este a los otros los voy a alargar a todos bueno corto porque nos aguda dentro el calor y esto que tiene el anteojo no es agua no es agua transpiración que calor y y